Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy por ser tu cumpleaños seas cantado hasta aquí Despierta, dulce María, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarte Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura, te digo, dulce María, te hace ya Con casquines y flores, este día voy a dominar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 Y el del día sexual